Tendrá la caficultura en el próximo quinquenio, de eso hablaron hoy los candidatos a la presidencia. La falta de renovación del parque Café Talero y el endeudamiento de los productores tiene ahogada la producción del café en el país, dicen los empresarios, quienes todavía recuerdan la última cosecha de bonanza que tuvo el país, que pasó de 4 millones de quintales a 900 mil. Lo que se requiere es una reestructuración de la deuda de los caficultores, se requiere apoyo en créditos para renovar el parque Cafetero, y que sean créditos accesibles. Los problemas por los que atraviesan 24 mil productores de café no son nuevos, pero hoy escucharon las propuestas de los candidatos a la presidencia del FMLN, la coalición Alianza por un Nuevo País y el Partido Vamos. Unos hablaron de convertir el café salvadoreño en una marca mundial, otros de apostarle a nuevas técnicas que permitan la renovación y búsqueda de nuevos mercados, y la necesidad de hacer una reingeniería para que los cafetaleros salgan de sus deudas. Este es un sector que está pasando por una situación sumamente difícil, que este país esté produciendo 900 mil quintales de café, la historia que tiene este país es inaceptable. Ampliar la productividad y generar las condiciones para la productividad, incluyendo las medidas para el mejoramiento del parque Cafetero, incluyendo las medidas para mayor especialización. Y que podamos proyectarlo a vender con marca de país. Los ausentes en el encuentro con los cafetaleros fue la representación de los aspirantes del Partido Gana. Todos los candidatos fueron invitados el 21 de septiembre. El 7 de noviembre recibimos un correo de nuevas ideas que se encontraba fuera del país, y que por lo tanto no podía hacerse presente. Escuchar a los aspirantes presidenciales solo es el primer paso, dicen los productores, asegurando que falta afinar sus propuestas y lograr un acuerdo que no termine en cinco años, que es lo que dura un gobierno, sino que se construya un plan integral a 25 años plazo. Para Tele2, Raquel Herrera.